Atención, esta película está basada en hechos reales, no, la verdad no, prefiero dejar esto bien claro porque lo que viene es bien perturbador, a lo dross, y saber que por suerte es ficción puede que ayude a calmar algunas cosas, pero igual te vas a sentir incómodo, así que prepárate. Aquí nos vamos a sumergir en la historia de la ciudad de Poquispi, un lugar tranquilo donde vivía un asesino serial, la película se muestra como un documental dividido en partes, empezando por la primera llamada Las Cintas, donde varios testimonios nos cuentan que el descubrimiento de estas cintas fue hecho en la casa que alquilaba la ceñito Alice y que tras salir a la luz revelaron los detalles y el paradero de decenas de personas desaparecidas en la última década. Especialistas en criminología aseguran que el contenido de las cintas hoy es usado en el estudio de psicología homicida, otros especulan que las torturas en ellas excitaban al asesino y las guardaba como una colección de por nosotros casero y retorcido. Luego pasa la parte 2, Primera Sangre, donde en un clip de las cintas muestran al asesino manejando su auto hasta ver a la distancia a una niña jugando en su patio. Se acerca a ella para hacerle el habla, pero la niña le dice que no debe hablar con extraños y se muestra distante. Muy bien Manatuzzi, le haces caso a tu viejita, excelente. El asesino le invita a ver a través de su cámara, y luego de acercarse más a ella, se nota que le da un golpe y le mete a su auto yéndose con las mismas. Otro oficial que fue agarrado en plena chuletada cuenta que él fue parte de la investigación en la desaparición de la niña, llamada Jennifer Gorman, y que luego de descubrir las cintas pudieron dar con el paradero de su cadáver. Los padres de Jennifer son entrevistados y explican que la pérdida de un hijo es algo que no se supera. El padre consideró mudarse, pero la madre se niega teniendo la esperanza de que algún día su hija vuelva. De ahí pasa a la parte 3, Mejorando, donde el asesino pide un aventón para llegar a una gasolinería cercana a una pareja en coche llamados Frank y Janet, con quienes se presenta como Ed. Luego de dar un par de respuestas ambiguas sobre quién es y a dónde va, saca un martillo y noquea al chico y con la cámara pegada al rostro de la chica la pone a dormir con somníferos. Los investigadores aseguran que sus movimientos fueron tan calculados que definitivamente el supuesto Ed debió tener práctica previa y que ya empezaba a sentir que era bueno para el asesinato. Turbio el Edi, eh, turbio. Otro clip muestra al asesino despertando a otra víctima para decirle que le tiene una sorpresa, que le va a encantar de forma bien creepy. Y luego la imagen se aleja y se puede ver que tiene la panza cosida con algo y ella grita. El departamento de forenses cuenta que cuando hallaron su cadáver descubrieron que tenía metido en el vientre la cabeza cortada de un hombre adulto. Ah, su mano, esto es ya, no, ya, turbiazo ya, turbiazo. Otro agente explica que la forma de operar del asesino es sumamente metódica, ya que sabía exactamente dónde esperar a sus víctimas y sabía que la gasolinera del caso anterior estaba abandonada. Y no solo eso, sino que sabía muy bien cómo ocultar y hacer desaparecer los cuerpos de sus víctimas. Otra oficial menciona que quizás el asesino lo hacía para que quienes descubrieran las cintas a lo mejor se fascinaran con su ingenio desgraciado y dedicación por sus crímenes. Una voz detrás de cámara le pregunta si quizás ella siente alguna admiración por su ingenio criminal, pero ella dice que luego de lo que hizo a Cheryl Dempsey, no siente más que odio por él. Y pasa a la parte 4, Cheryl Dempsey. Más clips desde la perspectiva del asesino aparecen, donde se ve que está siguiéndole el paso a una chica universitaria, cuando cambia otro clip donde se ve que está dentro de su casa mientras ella se estaba bañando. El asesino se acerca con un cuchillo, pero las cosas parecen complicarse cuando Cheryl habla a la distancia con su novio Tim. El asesino, con las mismas y sin alterarse, posiciona la cámara en un lugar oculto y pasa a esconderse en el armario de la chica, quien al salir de la ducha se dirige a su armario. Pero justo llega Tim quien se pone todo picarón y sexy. Luego hay un corte a varias horas después y el asesino sale todo sad del armario para llegar a la sala de la casa donde Cheryl y Tim veían una peli. Cheryl le dice a Tim que se irá a lavar los dientes y cuando se va, ¡pum! El asesino prende las luces y ataca a Tim salvajemente antes de perseguir a Cheryl y noquearla a golpes. Un reportaje cuenta que la familia de Cheryl había salido de viaje por el fin de semana y ahí fue cuando sucedió el crimen. Otro clip de las cintas muestra como el asesino, bajo un disfraz, empieza a torturar a Cheryl hasta que empieza a llamarse a sí misma como su esclava. Otra entrevista con un oficial de policía nos cuenta gráficamente que el cuerpo de Tim había sido mutilado de tal forma que le habían hecho un corte desde la nubis hasta la garganta, dejando sus tripas al aire y que habían sido adornadas con luces navideñas. No, 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 eso mano es navideñamente turbio, ¿eh? Otro clip de las cintas muestra al asesino continuando sus torturas a Cheryl en su sótano, pero ahora intentando corromper su mente diciéndole que él mató a sus padres, que es la única persona que le queda a ella, e intentando convencerla de que ella los odiaba a todos y que el asesino los mató para ella. Cada que Cheryl se negaba, el asesino la golpeaba, asfixiaba y torturaba bien hasta la madre, deteniéndose cuando ella era forzada a aceptar a gritos que estaba agradecida de que matara a sus padres y que solamente amaba a su amo. Un reportaje muestra a la madre de Cheryl pidiéndole a su captor a través de los medios que por favor deje a su hija en libertad, antes de pasar a otro clip de las cintas donde el mismísimo asesino se acerca a la madre de Cheryl y le dice burlonamente que si hay algo que puede hacer para ayudar que se lo pida, y se va riéndose al darse cuenta que su madre entendió que él era el asesino, pero no pudo detenerlo por miedo. Otro clip muestra que el asesino obliga a Cheryl a ponerse un traje y una máscara también antes de que los oficiales del comienzo sigan explicando que luego del caso de Cheryl para el verano de 1993, el ahora llamado carnicero del río se había hecho de fama mediática y que por lo general para ese punto muchos asesinos se detendrían o serían capturados, pero que este locaso cambió su forma de abordar a sus víctimas y pasa a la parte 5, cambio de modus operandi. Ahora cuentan que el asesino aparentemente haciéndose pasar por un oficial de la policía atacaba prostitutas arrestandolas para nunca más ser vistas de nuevo. Otro clip de las cintas nos muestra cómo tiene encerrada a una en su sótano intentando pedir ayuda pese a las advertencias de Cheryl sobre que esas actitudes no le gustan a su amo, y es cuando el asesino llega cubierto de pies a cabeza, amarra a la prosti y le dice a Cheryl que como castigo por no detenerla debe cortarle el cuello, y lo hace mano, y la deja llorando atrás. Un médico forense detalla que las prostivíctimas halladas compartían el mismo tipo de heridas en la piel y que en todas se habían encontrado muestras de esperma. En otro clip de la cinta se ve cómo unas niñas exploradoras están vendiendo galletitas y el asesino las invita a pasar a su casa diciéndoles que no le tengan miedo ya que él es un oficial de policía. Mano no seas así, déjalas vender sus galletitas en pasta, mare. Luego de darles gaseosita, las niñas escuchan un ruido extraño y se van con las mismas. Debajo de la mesa de la sala, Cheryl estaba llorando y eso alertó a las niñas. El asesino la acusa de querer escapar y ella dice que nunca traicionaría a su amo. Otro testimonio de un agente del FBI cuenta que ahora los cadáveres de las prostis habían ascendido a los 10 y todas seguían compartiendo las mismas muestras de esperma. Pero ahora tenían una pista en favor a las autoridades y era que en la casa de la última víctima encontraron un vaso con agua a medio beber que tenía una huella dactilar. Otro oficial menciona que la huella pertenecía a su compañero, Jim Foley. Otros oficiales y abogados mencionan que los asesinatos coincidían con los avistamientos de Foley por la zona, especialmente porque él era un cliente recurrente y que incluso en ocasiones arrestó a algunas. Luego de detenerlo, su nombre salió en todos los medios y según las palabras de su hijo, todo cambió en un segundo, ya que tuvo que aislarse de todos, dejar la escuela e incluso su prometida la abandonó porque no quería que sus hijos fueran nietos de un asesino serial. Los testimonios de su abogado afirman que Foley buscaba desesperadamente que fuera encontrado inocente, pese a que el veredicto final de la corte, él fue culpable. Luego de la sentencia, grabaciones de audio acompañado de una recreación de sus momentos finales para el documental, explican que Jim Foley falleció de infección letal al mediodía del 9 de septiembre del año 2001. Y ahí pasa la parte 6, Perdido. Donde el compañero de Jim Foley explica que al día siguiente de la ejecución, le llegó una carta que contenía un mapa indicando que había un nuevo cadáver del que no tenían registrado que estaba perdido. Y que ahí mismo lo llamaron de la estación para decirle que habían hecho varios hallazgos claramente dejados sueltos por el asesino. Aparentemente, el asesino habría tenido todo planeado. Había ido a una clínica de fertilidad donde se llevó muestras de esperma de Jim Foley, dejando todas las pistas posibles tras estudiar su patrón de comportamiento como oficial para poder incriminarlo a él en su lugar. Su hijo de Foley cuenta cómo pese a que la información sobre la inocencia de su padre había sido finalmente pública, los eventos terrucos del 11 de septiembre ocurrieron y opacaron todos los medios, haciendo que la noticia sobre su inocencia se pierda para el público en general y que hasta el día de hoy las personas lo siguen asociando con el asesino. Otro clip de las cintas muestra cómo durante el periodo donde públicamente Jim Foley había sido ejecutado, vemos cómo el asesino se ofrece a ayudar a una chica que está teniendo problemas con su vehículo. Creyendo que es un policía, ella acepta para ser llevada a la estación de gas más cercana, pero ya de camino el asesino se pasa de largo y le confiesa que él es el asesino. La chica le ruega que por favor la deje vivir, pero luego de llevarla lejos al bosque, el asesino le anuncia que luego de las cosas terribles que le va a hacer, muy seguramente ninguno de los dos querrá que ella siga con vida. Y hay un corte. Mano, esto se pasa de turbio, ya diría que es bien denso, pero continuemos. Pero el corte pasa a otro clip de las cintas donde se ve que el asesino está haciendo su mejor interpretación de Chin Chin de Filty Frank para acercarse a una ceñito amordazada a quien asesina de forma recontra desmonetizable. Luego pasa la última parte, encontrado. El compañero de Jim Foley cuenta que el mapa que recibió al día siguiente de la ejecución parecía haber sido descargado de la web MapQuest y que tras investigar los registros de esa web solamente habían tenido una sola descarga en el último mes y conducían a una sola dirección IP. El equipo SWAT, completo con helicópteros y armados hasta los huesos, llegaron para inspeccionar la casa, pero la encontraron completamente vacía y sin rastros de ninguna huella dactilar por ningún lado. Cuando otros investigadores siguieron analizando la casa del asesino, encontraron cuatro cajas llenas de cintas que estaban enumeradas hasta el número 2552 y que en otra de las habitaciones hallaron una gran caja de madera clavada que en su interior contenía a Cheryl aún en su disfraz. Los médicos y psicoanalistas mencionan que pese a poner a Cheryl bajo tratamientos, su salud parecía empeorar de todos modos. Quizás se debía a que había sido torturada, lastimada y malnutrida por ocho años que su cuerpo ya no sabía cómo existir sin dolor brutal constante. La madre de Cheryl menciona que cuando volvió a ver a su hija, ella solo repetía que la llevaran a casa y luego de unas semanas cuando finalmente la pudo llevar con ella, Cheryl seguía repitiendo que la llevaran a casa y fue en ese momento cuando su madre entendió que Cheryl no se refería a la casa de sus padres. Luego el documental muestra que tras dos meses de insistencia, los Densi les permitieron una entrevista con la mismísima Cheryl quien primero no sabe qué decir, se rasca la cabeza y muestra que no tiene mano, mano. Luego ella dice que él amaba, que no importa lo que se diga de él, él amaba y que un día él volvería por ella para llevársela con él. Ala, esto es demasiado tóxico, tío, esto ya es Chernobyl, mano. La entrevista se congela y un texto informa que dos semanas después, Cheryl se quitó la vida y dejó una carta donde declaraba su amor inmortal por su amo. Un reporte noticiario informa que los restos recién enterrados de Cheryl han sido desenterrados del cementerio y dejado solo el ataúd vacío, dejando dudas sobre si puede tener conexión con el asesino. Los testimonios finales de los oficiales del principio cuentan que el asesino probablemente se mudó a otra parte y que de los tantos casos de secuestros y desapariciones que se reportan, él definitivamente es responsable de muchos ya que no creen que deje de asesinar. El encargado audiovisual menciona que todas las cintas estaban enumeradas en orden, pero de todas hubieron 27 que nunca fueron encontradas, y se pregunta si quizás ahí salía el rostro del asesino, o si quizás habría cosas peores de las que hayan tenido que ver. El último agente del FBI en hablar menciona que muy seguramente el asesino mirará este documental si llega al cine, y que por eso estarán atentos a las salas de cine para intentar encontrarlo. Al final aparece una dedicatoria hacia Cheryl Dempsey, y para hacerla más realista muestran los nombres de los familiares de las víctimas, y obviamente lo hacen para que tú te la creas, pero esto es ficción mano. Y fin. Aunque espera, hay una escena post créditos donde el asesino tiene amordazada a una chica y le propone un trato, que ella podrá seguir viviendo mientras ella no parpadee, y luego de 20 angustiantes segundos parpadea, y ahora sí, fin. ¿Y qué puedo decir, hermanos? Esta peli me puso más incómodo de lo que esperaba, y no solo por el realismo de los clips de la cinta y por el feeling del documental tan bien realizado con tan buenas actuaciones, sino por la forma en la que la narrativa avanza y te engancha y luego te hace sentir hasta las huevas, y peor aún por disfrutarlo con el ojo audiovisual que una buena peli te hace sentir, hasta que luego te incomodas de nuevo con lo que ves. Admito que me gustó muchísimo cómo es que el aire de documental falso evitó que las escenas más fuertes no tuvieran exceso de sangre o gore. Así que ya saben, manos, tengan cuidado con la gente en la calle, especialmente los que paran blogueando todo porque quién sabe, hay mucha gente locas allá afuera, manos. Y si les ha gustado el video, pues ya saben lo que tienen que hacer, pues sí, darle like a este video. No se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, ahí estoy publicando algunos adelantos de los videos y mi vida diaria. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Ahí se ven, manos! ¡Suscríbete al canal!